El sol, la playa y la arena iluminan las estrellas Hoy saldrá la luna llena y quiero que estés a mi vera Con la luz de una candela, sirvo vino y una cena Pa' bailar contigo a sola durante la noche entera Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas La rosa que me regalaste y junto a mí yo la guardé Pasa el tiempo y nunca es tarde porque aquí estaré Entre palmeras y el mar Juntos en la arena bailando sin parar Yo te quiero cerca, cerca de mí Hasta que amanezca y podamos seguir En un paraíso donde no hay compromiso Si quieres vente que yo te aviso Para estar aquí si vas a estar mal no te doy permiso Siempre me pedías que viviéramos algo parecido Y ahora estamos bendecidos Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas Entre palmeras y el mar Juntos en la arena, bailando sin parar Yo te quiero cerca, cerca de mí Hasta que amanezca y podamos seguir Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas Una bachata, bailando así verás que esto nunca se acaba Ven, pégate, baila conmigo y no te vayas En un paraíso donde no hay fronteras y tú no me fallas Y tú no me fallas ¡Gracias!